Y muy bien amigos míos, espero que estén muy bien fanáticos de The Walking Dead Soy aquí su amigo Leon Man Haciendo ya lo que es las predicciones de lo que será este próximo capítulo de The Walking Dead Sexto capítulo de esta séptima temporada titulado Swear, swear, swear ¿Está bien dicho? ¿Está bien pronunciado? No sé, es que no soy muy bueno con el inglés Swear, 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 swear Bueno, el punto es que significa jurar, no tengo idea, no me importa tampoco en qué está basado el nombre Me chupo un huevo El punto es que veremos a Hit y Tara después de tanto tiempo, desde la sexta temporada Que estos dos salieron a buscar suministros y todavía no aparecen Se ha revelado una promo que adelanta parte del capítulo 6, 7 y 8, si no me equivoco Pero no quiero hablar sobre las cosas que van a acontecer en los próximos capítulos Porque quiero ir paso a paso, predicción tras predicción Y no nos adelantemos, enfoquémonos en lo que va a ser netamente en este capítulo Y en lo que nos da entrever la promo, pero solamente de lo que será este capítulo No sé si me explico y no sé si me lo entendieron Pero como les digo, no quiero adelantarme más porque quiero ir paso a paso Hablando de este capítulo, como les decía, volveremos a ver a Hit y Tara Ya que habían salido de la sexta temporada a buscar suministros No se nos habían mostrado, no sabíamos dónde estaban Pero incluso antes, hace mucho tiempo atrás, se nos había revelado una promo también De que Tara estaba escapando de alguien y como que se escondía entre la tierra Pero luego al final como que iba a matar a alguien, pero no lo mataba y le pegaba ¡Pam! Con la escopeta Mucho, mucho, pero demasiado se ha especulado con la aparición de nuevos personajes Y un nuevo enemigo Creo que los susurradores han estado en boca de mucha gente este último tiempo En boca de muchas páginas, en boca de muchos colegas youtubers Desmintiendo, afirmando y diciendo un montón de cosas y situaciones Que podrían pasar con respecto a este nuevo grupo Llamados los susurradores Que para las personas que no lean el cómic Son un grupo que se disfrazan de caminantes Y eso les permite infiltrarse en distintas partes y matar más fácilmente ¡Ups! Parece que dije un spoiler No era mi intención de hacer spoiler, pero... ¡Ah! Pero seguramente ustedes ya sabían eso Hay una imagen que quiero mostrarles que voy a dejar en pantalla Y voy a pasar como por encimita este tema Porque si quisiera hablar de ello tendría que hacer un video completo Y si ustedes quieren que haga ese video completo hablando de Si van a aparecer o no van a aparecer los susurradores en esta temporada Quiero que me lo hagan saber en los comentarios Pero como les digo voy a pasar como por encimita ese tema Pero les voy a dejar una foto en pantalla En donde se puede ver unos caminantes Que están como con un aspecto bastante distinto A lo que estamos acostumbrados a ver en la serie Estos están recubiertos de tierra Son muy distintos Y eso ha dado para especular y pensar de que los susurradores Podrían aparecer en este capítulo Les digo algo chicos Así como por decirles no más A mí me gustaría que aparecieran ¿Saben por qué? Porque haría que este capítulo fuera mucho más interesante Si nos vamos al asunto y al meollo De que solamente será un capítulo que tratará de Hit y Tara Que son personajes que no son muy relevantes en la serie Para que vamos a andar con cosas Hit es un personaje que poco se le ha visto Que poco se le conoce A Tara también No es mucho lo que se le conoce a ella En realidad es un personaje bastante secundario Y que a menos a mí no me interesa si muere o no muere En realidad no me importa mucho Pero sería genial que la trama de ellos pudiera complementarse De mejor manera con este nuevo enemigo Pero dentro de lo que nos mostró la Sneak Peek Es que pudimos ver que había una mujer Y una niña con aspectos medios latinos Una niña bastante preparada Matando caminantes muy fácilmente Con un alto hype Matando y apuñalando caminantes Y eso me gustó bastante Y luego en la orilla del mar Se logra ver como esta niña Quiere ir a asesinar a otro caminante Pensando que lo es Sin embargo la mujer que la acompaña Le dice que se detenga Que no es un caminante Que es una mujer Y esa es Tara Dentro de la promo también se pudo ver Como Hit y Tara están comentando De si volver o no volver a Alexandria Tara le comenta de que deben volver Ya que ahí tienen medicina Y todos los recursos necesarios Para poder existir y vivir tranquilamente Hay un aspecto relevante Que me gustaría recalcar aquí En lo personal creo que el grupo de Alexandria Se ha visto bastante destruido Y quedan muy pocos personajes relevantes Y muy pocos personajes que puedan ir a batalla Recordemos que en el capítulo recién pasado Vimos a Maggie y Sasha Ya poco menos siendo parte ya de Hilton Tenemos que también tener presente Que Morgan con Carol Ya están siendo prácticamente parte del reino Entonces que nos queda Que nos queda Que nos queda Que nos queda en Alexandria Necesitamos refuerzos Necesitamos refuerzos Y creo que este grupo Que se va a encontrar Tara De esta niña De esta mujer Podrían ser grandes aliados Y personas que podrían Venir a reforzar Las líneas de Alexandria Y en lo personal A mi me encantaría Porque se nota que son personas Altamente preparadas Para matar Caminantes Sobre todo esa niña Que pega unas puñaladas Increíbles Que a mi por lo menos Me encantó En fin A mi este capítulo Me tiene con un hype Pero no por el hecho De que vaya a ser un capítulo Porque aparezca Tara y Hit Que en realidad son personajes Que a mi en lo personal No me aportan mucho Que digamos Y a la trama tampoco Pero Pero Tengo mucho hype Por saber Quienes son Este grupo Con el que se van a encontrar Esta niña Esta otra mujer Que la está acompañando Y posiblemente Ellas dos tengan Algún grupo más Grande Y puedan reunirse Con Tara y Hit Y hacer un pelotón Y después dirigirse a Alexandria No estaría malo No estaría malo Me encantaría al menos a mi Y estas otras personas Que son caminantes Pero que están recubiertos De tierra Que tienen una figura Que no se la ha visto Y que no es muy común Dentro de los caminantes Quiero saber de una vez por todas Si puede ser un indicio De si serán Los susurradores El futuro enemigo Quiero saber tu opinión Si quieres que haga un video Adentrándome De lleno En lo que son Los susurradores Y ahí Realmente en ese video Me extendería mucho más Con algunas teorías En fin Quiero saber tu opinión ¿Cómo está el hype Para el siguiente capítulo? Regálame un like Que eso ayuda muchísimo Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ningún video De The Walking Dead Y nos vemos En el próximo video Si les quiere chicos Nos vemos Suscríbanse 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 De El Valtar Más Si eras de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video Y dale like